Y ya estamos en este bloque, ya el penúltimo de nuestro programa del día de hoy con invitados más que especiales, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Facundo Fenezi, perdón, y a Facundo Quirós Bienvenidos chicos Tanto director como coreógrafo de Lo Quiero Ya Este musical que te hemos estado compartiendo, hemos estado sorteando entradas y aquí los tenemos a ellos para que nos cuenten un poquito más sobre esta gran puesta Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias Gracias por haber invitado Bueno, últimos detalles ya para la función del domingo, con todo Sí, sí, estamos muy contentos, muy felices, ya ultimando detalles, así que listos, listas para la función del domingo Es un musical, música en vivo, cantantes y me imagino que composiciones de autoridad propia, ¿no? Todo creado por ustedes para esta ocasión No, en realidad es un musical que hemos pedido los derechos de Buenos Aires Ah, bien Es un musical que fue muy exitoso allá, ganó el premio UBA Mejor Musical Ajá Así que, bueno, con mucho éxito allá, vimos la obra en Buenos Aires Nos gustó tanto que decidimos pedir los derechos para producirla acá Quisimos hacerla y bueno, con mucho éxito tuvimos nuestro estreno y nuestra función en el Teatro Independencia Pero las composiciones son propias de esta obra, no son canciones conocidas No, no, no Son temas propios del mundo Así es Ahí las va a cantar, si no, van a escucharlas y después se va a quedar en la cabeza de las personas Totalmente Se van a ir tarareando a esa casa, porque viste que siempre te pasa con el musical Que si te pegan tanto las canciones que te vas a tu casa y viste Sí, canciones muy pegadizas y temáticas muy actuales y que van a resonar mucho en la gente también Me encanta, ¿cómo es eso de la aplicación que te sigue las 24 horas del día? Porque claro, nosotros le damos el mensaje, pero realmente nos generaba mucha intriga saber de qué trataba esto Bueno, esto son 11 personajes que son millennials y su meta en la vida es el éxito personal Laboral, del amor, de todos los ámbitos que puedan, buscan como el éxito ellos Para esto se bajará una aplicación que les va ordenando su vida y diciéndole como Mira, tenés que pagar internet, tenés que mandarle un mensaje a tu novio Y no está hecho en la vida real, eso es solamente... Yo seguro que debe estar, o algo parecido debe haber El tema es que estos son 24 horas del día que la aplicación te va como indicando qué hacer Y va bajando órdenes El tema de esto es que la aplicación es una persona que está detrás Ah, claro, total Y acá el conflicto, acá hay que ver si está tan bueno esto Y qué le pasa a la persona, a la aplicación, y qué nos pasa a los 11 personajes que estamos como... Bueno, muy vinculado con lo que... Tiene mucho texto la obra, sí Hablamos de la comedia... No es ópera rock, que son dos géneros distintos La ópera rock es algo más conocido como, por ejemplo, Los Miserables Que es un musical que no se para de cantar y no hay texto Después está el teatro musical, que tiene canciones, pero también tiene mucho texto, muchas escenas habladas y demás Bueno, esto que decís de la aplicación y también el título del musical, Lo quiero ya Me hace pensar mucho en lo que vivimos hoy, donde estamos atravesados por la virtualidad, por las redes sociales Que queremos todo ya Tal cual, mejor manera de decirlo imposible, queremos todo de inmediato, ya mismo y si no me estreso y me pongo mal Va más o menos por ahí, va bastante por ahí, te diría, es esto, es como la ansiedad de poder llegar, de poder hacer, de poder cumplir con todo, de cargarse con un montón de cosas que no podés al final del día, pero querés hacer Te deja un mensaje la obra, me imagino De hecho, te pasa un poco de que te reís todo el musical y después te vas como diciendo, che, me duele la panza de reírme Pero me parece que el celular lo voy a dejar un ratito Te lleva a reflexionar un poquito, me imagino Hablando un poquito de comedia musical, para los fanáticos, por ejemplo, de la comedia o del teatro, a los que no les sale tan bien cantar ¿Pueden llegar en algún momento a hacerlo? O sea, ahí se puede practicar, no sé, el sueño frustrado de alguien a lo mejor Sí, todo lleva su práctica y su estudio, como todas las disciplinas, es parte también aprender y formarse Y creo que sí, que todo se puede aprender, con práctica, con entrenamiento Todos los actores y las actrices que están en la obra tienen mucha formación El teatro musical requiere formación en teatro, en danza y en canto Entonces es como una disciplina difícil, que requiere de mucho, mucho estudio Y bueno, acá hay mucha gente muy formada y bueno, lo pueden ver en escena porque es un talento increíble Y yo quiero que antes de que ellos hagan su actuación, nos presenten, aparte del elenco de Lo Quiero Ya ¿Todos mendocinos los que forman parte de esta obra? Son todos mendocinos, tenemos una chilena, tenemos a Facu que es de Buenos Aires Sí, vos no sos de acá, sos importado Soy importado de Chile Ah bueno, tenemos entonces un mix Sí, sí, vamos a... Pero espérate, ¿te viniste a vivir acá o viniste a hacer la obra o sos local? ¿Cómo es? Un poco de las dos cosas, me vine por pandemia y con Facu empezamos a producir bastantes espectáculos acá Y bueno, estamos funcionando súper bien ¿Y cómo ves la escena mendocina? Me encanta, hay un montón de material para trabajar ahí Bueno, nosotros hicimos una audición para el musical Que se nos hizo muy difícil porque de verdad había mucho... Había mucho talento Mucho talento, de verdad, de verdad que te lo digo en serio Excelente Y re felices, o sea, una complicación de a quién elegir Sí, sí, claro Bueno, ¿los presentan entonces quiénes son sus compañeros? Los presentamos, tenemos a Eugenia Videla Sofía Persia Ignacia Alcántara Hernani Wazel Y bueno, Facu Quiroz, que además de ser coreógrafo también es parte del elenco Ah, también Facu, ¿vos los vas a acompañar ahora? Yo los voy a acompañar En el acting Bueno, entonces le damos paso Me encantó Entonces se van preparando por allí Porque vamos a ver un poquito, un breve adelanto De lo que se van a encontrar este domingo 7 de noviembre Mirá, ahí tenés la imagen en pantalla Lo quiero ya El musical en el Teatro Mendoza Que ha quedado espléndido allí en calle San Juan Son 21 horas Facu, ¿me comentás cómo pueden hacer para sacar las entradas? Las entradas pueden adquirirlas por entradaweb.com Además de esta función también tenemos una función el jueves 11 Para quienes no puedan ir el domingo en el Teatro Plaza Ahí en Entrada Web están ambas funciones O si no, en la boletería del teatro Desde una hora antes de la función También pueden comprarlas allí en efectivo Perfecto Bueno, disfrutamos ahora de Lo quiero ya A ver Salir a la cancha Salir a jugar Llámalo como quieras Cada día hay que arrancar Saber la estrategia Tener el control Al menos un mínimo control Saber medir el tiempo Para llegar A donde voy A donde voy No sé a donde voy Te juro que voy Bancame que llego La calle está imposible Pero ya me realicé Te juro que estoy No llames a otro Yo puedo con todo Yo me encargo Que te dijo que así no se puede vivir Ok, sí Hoy es el cumpleaños Bueno, está bien, gracias Está todo listo Agenda, llaves, plata, celular No espera nadie Hoy puede ser el momento En que se la jueguen por mí Si no se hace tarde Que no haya paro Que no haya una marcha Si logro zafar Tal vez me quede un ratito Para llamar a mi mamá O a mi papá Hola, mamá ¿Cómo estás? ¿Tienes bien? ¿A qué llamar? No sé quién llamar Te juro que voy Bancame que llego La calle está imposible Pero ya me realicé Te juro que estoy No llames a otro Yo puedo con todo Yo me encargo Y te digo que así no se puede vivir No me realicé 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 Ya estoy lista No me realicé No me realicé No me realicé No me realicé Te juro que voy Bancame que llego La calle está imposible Pero ya me realicé Te juro que estoy No llames a otro No me realicé Yo puedo con todo Yo me encargo ¿Quién te dijo que así no se puede? Yo puedo con todo Yo me encargo ¿Quién te dijo que así no se puede? Yo puedo con todo Yo me encargo ¿Quién te dijo que así no se puede vivir? ¡Ay, me encantó! ¡Qué bueno! Y nos sentimos muy entusiasmados No ninguno soltó el celo en ningún momento Estamos como viviendo en piloto automático de cierta manera Y acá quedó súper reflejado, ¿no? Con las redes sociales Cuando se cayó Whatsapp medio que se nos acabó el mundo, ¿viste? Sí, nos volvimos locos ese día No sabíamos qué hacer O sea, cómo vivimos en el Whatsapp Sí, totalmente Un poco eso es lo que trata de reflejar la obra Como esto de la ansiedad Pero contada desde diferentes puntos Cada personaje tiene una profesión distinta Claro, la vemos una con el Ambo Total, una modelo Una aspirante actriz Un mago Bueno, una emprendedora Como diferentes situaciones con las que la gente va a sentirse identificada Y con la que nos estresaríamos habitualmente Pero representadas en escena A través de estos personajes es para divertirse un montón Pero para pensar también en la manera en la que vivimos Sí, bueno En la manera en la que queremos las cosas ¿Te quede eso? Es re importante Totalmente Así que, bueno, con un lindo mensaje Pero para divertirse, para pasarla bien ¿Han pensado en algún momento hacerlo con chicos chiquititos? No, no lo hemos pensado ¿O pensar en algún momento tener algo así, trabajar con los más chiquitos? Bueno, Ivana tiene que salir con la tablet y con Peppa Pig, te digo Sería re lindo Sí, estaría bueno Realmente está Te digo que no tienen un lugar ellos Entonces también es público para la comedia Sí, y esta obra que también refleja muchas situaciones de gente joven y adolescente Que tampoco hay mucho teatro para ese público Está bueno porque habla como de la inserción laboral, de los primeros trabajos De cómo se insertan los jóvenes en la vida adulta Y eso, bueno, llevado a la vida de muchos personajes Que van como viviendo a través de esta aplicación que los va guiando Y que los empieza como a enloquecer en algún momento Está buenísima la temática para no perderse Este gran musical producido aquí netamente en la provincia de Mendoza Lo que nos da muchísimo orgullo poder compartir Lo quiero ya Próximo bloque, hacemos el sorteo Así que no dejen de participar Al 2616-577-7777 Dejando nombre, apellido, DNI y la palabra musical De esa manera van a poder llevarse las entradas Facus, placer enorme recibirlos Gracias chicos Y a todo el elenco Todos los éxitos Gracias, muy lindo Para este domingo Un placer enorme chicos Igualmente Gracias por recibirnos Nos vamos a la pausa La última aquí en Mejor de Mañana Y ya volvemos Lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya Salir a la cancha Que vi los micrófonos, tenés 15 minutos Salir a jugar Llamar a la tiazo Y ya volvemos